Buenas noches, esta es una noche lamentable para todos porque es un programa especial mío sobre lo que yo opino de la vida, así que espero que lo vean, lo siento, buenas noches. Buenas noches, a mí la vida me gusta mucho, pero francamente tiene sus defectos, los desastres ecológicos, el racismo, las guerras, la violencia doméstica, en fin, la verdad es que hay que pensárselo mucho antes de traer un hijo al mundo. No es el caso del gilipollas de mi amigo Paco, me llama esta mañana y me dice, jo, tío, ha sido acojonante, de verdad, he asistido al parto de mi hijo, que experiencia tan bonita. Bonita, pues, tu mujer gritando, ¿eh?, insultándote, todo lleno de sangre, eso es una experiencia bonita. Hombre, yo he visto viernes 13, pero desde luego esto lo supera, ¿eh?, además, ¿qué coño pinta esto ahí, en el parto, disfrazado de la mujer de la limpieza, con la cámara de vídeo, primero, el niño que sale por entregas, primero la cabeza, luego un brazo, luego una pierna, por fin el cordón umbilical, y va el médico y te dice, te invita, corte, corte usted, y claro, para que no se cabre tu mujer, pues, vas, y cortas. Aquello empieza a soltar un líquido. ¿Qué es eso? Joder, yo no entiendo esa obsesión que tienen ahora las mujeres, porque asistamos al parto, es como si yo me opero de fimosis y le digo a ella... Vamos, que le digo a mi mujer que tiene que venir a cortarme el pellejo. En fin, para ir al grano, pues, he tenido que ir a ver a la criatura, y hay que llevarle un regalo, ¿no? Vaya papeleta, porque, ¿qué le regalas a una persona que tiene tres días? Un peluquín. Peluquín porque está calvo. Ha sido muy desagradable. La habitación llena de humo. Un montón de gente, el niño, que se lo van pasando de mano en mano, como si fuera la bola loca. Hasta que por fin van y, ¡sas!, se lo colocan. Lo coges y, ¡qué rico, rico es el niño! Y oyes una voz que dice, ¡cuidado con la cabeza! Pienes, ¡hostias, qué pasa, que se le sale! O sea, que el niño lleva nueve meses ahí metido y sale desarmado. Otra cosa, si alguna vez confunden a un niño en una maternidad es porque no están en las abuelas, ¿eh? Para mí son todos iguales, horrorosos. Para ellas no. ¡Ay, qué cosa más bonita! Que si tiene los ojos de la Pepi. Sí, sí, pero mira, fíjate, los labios son de mi Paco. Y la espalda del abuelo y la pizza de su tío, o sea, que vamos a ver. Que el niño no tiene nada suyo, vamos. Y efectivamente, venimos al mundo sin nada. Bueno, con nuestra madre. Yo tengo debilidad por las madres, creo que es el invento más maravilloso del mundo. Tienen un defecto y es que todas dicen las mismas cosas. Ustedes lo habrán oído, ¿no? Anda, hijo, mande caso a tu madre, que tu madre sabe mucho de esto. Yo creo que deben hacer un cursillo secreto. Joder, ¿no? Donde las enseñan todo eso que nosotros llamamos comportamientos de madre. Son tan posesivas que es increíble. En la agenda tienen todo el rato, pues, en la misma letra, los nombres de sus hijos. Mi Paco, en la misma, ¿eh? En la M, o sea, mi Paco, mi Pepa, mi Juan. Estos cursillos son cojonudos, ¿eh? Porque para empezar unas clases de lenguaje, donde ellas siempre incluyen el mí y el me. Mi niño no me come. Mi niño no me duerme. Mi niño no me caga. Que dan ganas de decirle tú que estás fuera. Anda, hijo, no le hagas feo a tu madre y cábala. Las dejan capacitadas para hablar de dos temas a la vez. Veas el ejemplo. Tú llegas y dices... Madre, quiero hablar contigo. ¿Qué te pasa, hijo? Pero no arrastres los pies. Verás, es que... Yo no quiero seguir estudiando. Oh, ¿cómo que no quieres seguir estudiando? No te toques los granos. Pero... Pues verás, porque yo creo que es mejor... Que no me gusta, no me gusta madre. Ay, hay tantas cosas que a mí no me gustan. Y entonces, no se sabe por qué, es cuando entran las dos conversaciones a la vez, ¿no? Dicen, pero vamos a ver. ¿Cómo vas a dejar de estudiar si tienes tu cuarto hecho una mierda? Anda. Arregla tu cuarto y estudia. ¿Eh? Estudia. Las enseñan tres principios, que son que tomes calcio, guardar dos horitas de reposo después de las comidas y que te tapes la boca. Eso sí, tú, tú, por ejemplo, tienes 90 años, ¿no? Y tu madre, 118. Y la estás llevando a la UBI. Y va tu madre, mira para atrás y dice, hijo, hace el favor, tápate la boca, que vas a coger frío. Los saco sueltos para no ofrecer y eso. Por lo visto, Rappel también debe darles un seminario, ¿no? Porque todas son videntes. Hijo, que te vas a hostiar. Y efectivamente, te das la hostia. Hijo, no comas tan deprisa, que te vas a atragantar y te atragantas. Hijo, ¿qué te parece? Estás una lagarta. Y efectivamente, las criaturas venían un poquito sueltas. Lo que vamos a hacer. También las dan los cursillos de agentes de policía. Son verdaderos sabuesos. Llegas a tu casa, ¿qué? Vienes bien, ¿eh? ¿Qué tal esta noche? Anda, que has bebido y has vuelto a darle. Hay que ver cuántos días llevas sin dormir. Te huelen los pies. Lo que yo creo que no les enseñan a las madres es lo de las aduanas. Lo aprenden allí, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, yo recomendaría a la policía que en vez de perros, llevaran a su madre. En ese momento llega el cargamento. Estás ahí y pasa un señor, registras la maleta, pum, sigue. Y ves que tu madre empieza con los temblores. Dicen, oye, parar a ese que mi madre se ha puesto nerviosa. Y efectivamente, llevaba dos kilos de coca y además, dos días, claro, con el estrés, sin lavarse y le olían los pies. Una cosa que no les enseñan a las madres es que los hijos crecen, ¿no? Tú, por ejemplo, ya no estás viviendo en tu casa y vas cada quince días a ver a tu madre, lógicamente. Entonces, te sientas, como ven ahí, tienes un bodegón y tu madre, ¿qué pasa, hijo? Es que no te gusta, no te gusta. Anda, anda, cómete el codillo, los pimientos rellenos, el filete de ternera rebozado, que ahora te traigo la sopita de cocido que tanto te gusta, ¿eh? Venga, date prisa, ¿eh? Y come pan, come pan. O sea, espera. ¿Quieres que te pele una naranja? Salud. Es que las madres nunca están satisfechas, o sea, no están contentas con nada. Te vas a casar y dices, madre, me voy a casar, ¿estás contenta? Pues no. No, porque te digo yo que esa es una lagarta. Efectivamente, un botón. Entonces, pasa el tiempo y llegas y dices, ¿qué razón tenías, madre? Ya me he separado. ¿Estás contenta? ¿Cómo voy a estar contenta? ¿Qué va a ser ahora de tus hijos? Joder, me ha tocado la lotería. Anda, que vaya palo te va a dar hacienda. Madre, me han hecho presidente del gobierno. ¿Estás contenta? Sí, pero hace el favor. Tápate la boca, que vas a coger frío. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cómo nos llevaban a nosotros al colegio? Con ese pasamontañas. Parecía que fuéramos disfrazados de terroristas. Qué etapa, ¿eh? Tan confusa la del colegio. Yo, no sé, la vida es el mundo en general. Es tan contradictorio que yo creo que nos empiezan de pequeños a llevar al colegio para volverlos locos. Así de mayores, pues no desentonamos. El otro día fui a recoger a mi sobrino. Es espeluznante. ¿Se han fijado cómo salen los niños ahora de la escuela? Despavoridos. Chocando entre ellos como sin ningún sitio a donde ir. Van endemoniados, coño. Te quedas mirando el edificio y dices, hostias, ahí va a haber que entrar. Pero, ¿qué coño les harán ahí dentro? Hombre, yo recuerdo, francamente, yo recuerdo que el pequeño no salía de esa manera tan violenta. De la escuela. Bueno, la verdad es que la mitad de las veces no entraba. El profesor me decía, Enriquito, si quieres ser un hombre de provecho, vas a tener que estudiar más. Y yo decía, y si no quiero serlo, puedo seguir como hasta ahora. Y la verdad es que es cuando vas a la escuela, te vuelves la tostada. Siempre es cuando te das cuenta de que hay alguien que manda sobre ti. Siempre. Si no es tu madre, pues es el profesor. O eso. Y total, para que yo nunca le he visto ninguna utilidad a eso de la escuela, joder. Cuando yo estudiaba eran, estaban las matemáticas, ¿no? La matemática moderna, que eran los conjuntos, conjuntos. Y los conjuntos, disjuntos. Cojón, eso me ha servido de mucho, ¿eh? Vamos. Vamos, que soy otro, pero... Lo que sí cambió mi vida allá, definitivamente, fue el conjunto vacío. Conjunto vacío. Llegaban las notas y decía mi madre, Enriquito, ven aquí. Digo, ya está. ¿Qué pasa, madre? ¿Otro cero? Digo, hombre, por Dios. Mujer, ¿no? Pero cómo eres tan antigua, monita mía. Pero si eso no es un cero. Eso es un conjunto vacío. Llegaba el profesor y decía, a ver, chicos, vamos a poneros un problema. Cojón, o sea, vamos. O sea, llevo una mochila de ocho kilos, me llaman ojos de besugo, me quitan el bocadillo en el recreo y encima este señor viene a ponerme un problema. Irritado. Vamos a ver. Si Pedrito, si Pedrito tiene seis manzanas y viene su prima y le quita dos y viene un amigo y le quita otras dos y el perro se come una, ¿cuántas manzanas le quedan a Pedrito? Coño, es jodido, ¿eh? Pero vamos a ver. Hombre, yo decía, pues mire usted, no lo sé, pero si quieren mi humilde opinión yo creo que Pedrito es gilipollas. Y la gimnasia, ¿para qué sirve la gimnasia? En dar la voltereta o saltar el potro. Es como si en un debate entre Aznar y Zapatero dijera Aznar. Así que dice usted, señor Zapatero, ¿eh? Que va a bajar las pensiones y a subir la gasolina, ¿no? Pero salta usted el potro. No, no, déjese de magia, salte usted el potro, señor Zapatero, salte el potro. La única vez que yo estuve atento a la escuela fue cuando me explicaron lo de la reproducción humana. Un poquito complicado, ¿eh? Primero empezaron con no sé qué de un guisante, uff. Luego una abeja que se posaba en una colmena y espacía el polen por doquier. Hombre, yo sabía que tenía algo yo que se tenía que depositar en algún sitio. Pero no terminan ahí las cosas. Luego entraron con lo de la cigüeña. En fin, vamos, para ir acá me fui jodidísimo a mi casa, confuso. Pensando en que la reproducción humana era una cigüeña que depositaba un guisante en una colmena y he estado esparcilla por doquier. O sea, vamos a ver. Y si eso es así, y perdónenme, ahora viene la gran pregunta. ¿Para qué tengo yo la polla? He dicho polla. Hay frases que da como vergüenza decirlas, ¿no? Pero luego vas al médico y es que, joder, es un problema, ¿no? Entras. Me duele ahí. Ya, ya. ¿Ahí? ¿Dónde es ahí? Ellas son muy majas, ¿no? Muy curiosas, dicen, en el culito de delante. Lo nuestro es patético, ¿no? Pues el Bartolillo. El Bartolillo. O el miembro. Como si fuera un miembro de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado. Hay palabras también que da miedo decirlas, como, por ejemplo, la de Dios. Pues, últimamente, con esto del milenio, parece que esté mal visto creer en Dios. Entonces, todo el mundo, además, te lo cuentan gratuitamente. No, no, yo no creo en Dios. Yo creo en una fuerza, en una energía y tal. Pero se siguen cagando en Dios. O sea, eso está claro. ¿Por qué no se cagan en la fuerza o en la energía? Pero hay una que es terrible. Perdón. Lo de suegra, lo de suegra es horroroso. Porque, ¿cómo te diriges a tu suegra? Si la llamas, por ejemplo, madre, no puede ser. Madre, no hay más que una. Padre queda feo, ¿no? Aunque tú... Aunque tu suegra tenga bigote. Total, que piensas, a ver, para quedar bien, ¿qué coño hago? O sea, le molestará si la llamo de usted o de tú. Total, que optas por llamarla de una manera impersonal, ¿no? Entonces estás ahí dándole... Hay que ver, ¿eh? Dices, para quedar en el rejón. Hay que ver. Qué bueno sale el pollo siempre en esta casa. Como si el pollo lo hubiera cocinado el pasillo y no tu suegra. Lo mejor es no tener suegra. Yo hasta ahora me he librado. Y no es que esté en contra del matrimonio, ¿eh? Mucho menos. De hecho, cuando yo nací, mis padres estaban casados y ni me enfadé ni nada. O sea, no hay... Tengo un problema y es que soy alérgico al compromiso. Porque si tú estás echando un polvo, ¿eh? Un polvo sin compromiso y de pronto... Sin venir a cuento, vais a la talla. Enrique, te quiero. Hostias. Pero, ¿qué ha dicho? Que me quiere. Pero, ¿qué le he hecho yo a esta tía? ¡Qué manera de joderme! Claro, se te baja el mundo a los pies. Bueno, el mundo y lo que no es el mundo. Y se queda a dormir. Ahí, enroscada. Se levanta por la mañana a prepararte el desayuno. En algunos casos, vamos. Ahí es cuando entras tú con las indirectas. Gen, riquito, ¿quieres leche de café? No, no. Yo el café siempre lo tomo solo. ¿Y cómo te gusta? Me gusta largo. Me gusta largo. Joder. Oye, cariño, que se te han terminado los donuts. Y dice, ah, oye, mi vida, pues anda, bájate, porque no bajas a la panadería y que te den. Yo no lo puedo evitar. A mí me gusta que después del polvo se vayan. El polvo perfecto es. Toma. Ya, ya. Ya te puedo en marcha. Tener pareja es como tener un jefe más. Yo creo que la pareja no funciona. A mí me ha dado muchos disgustos. Bueno, hay una que sí. Esa es entrañable porque da gusto ver a una pareja que lleva años unidos bajo un mismo fin. Es el caso de la Guardia Civil. La Guardia Civil es, vamos, que les veis y dices, hostias, estos me van a joder. Algo debo llevar mal, algo debo llevar mal. El carné caducado, no he pasado la ITV, habré robado el coche. Hombre, yo, francamente, no conduzco muy mal, pero es que entre nosotros es prácticamente imposible cumplir las normas de la circulación de tráfico. Aunque quieras. Veas el ejemplo. Tú vas a 120 por una autovía y al momento tienes un camión detrás comiéndote el culo. Pasa el camionero y te dice, animal, que vas a provocar un accidente. Explícaselo al sargento. Dice, mire usted, mi sargento, perdone, pero es que iba a 170 porque es que si no el camionero me da de hostias. Pero a ellos les da igual. Son guardias civiles. Piensan que se pueden cumplir las normas de la circulación de tráfico. A ellos nunca se les pone un camión detrás soliéndoles el culo. Lo peor es lo del cinturón. Cuando vas ahí y ves el contento y dices, posto, cinturón. Y entonces haces así. Vas a intentar poner, ¿no? Tiras del cinturón. El cinturón tira de ti. Casi te ahorcas. Te lo pasas por la oreja. Sin querer, con los nervios, pones el limpia-parabrisas en marcha. Vamos, que no te das una hostia de milagro. Yo digo una cosa. La guardia civil está para protegernos. Pues no. La guardia civil es un peligro. Bueno, si te dan el alto ya es como si te dieran un flechazo. Pero ahí se crea una química entre el guardia civil y tú, ¿no? Es curioso. Entonces el guardia civil empieza el cortejo del enamorado, ¿no? Se pone así. Me va unas pataditas en las ruedas. Se pone a mirarle el culo. Con lo cual tú estás ahí, jodito, y dices, en la cara de sida. Que sí, coño, que es un coche. Lo que es estupendo es la puesta en escena del control nocturno, ¿no? Te dan el alto con la espada de la guerra de las galaxias. Como si fuera Obi-Wan Kenobi. Hombre, tú te sientes identificado con Luke Skywalker, claro. Entonces, a la fuerza me acompaña. Miras por el retrovisor, ves a tu suegra y dices, ¿qué tal te encuentras? Tranquilo, R2-D2. Es el nombre. La guardia civil te puede parar por muchas cosas, por ejemplo, porque sí. Tienes dos opciones. Si te pones borde, te multan. Sin embargo, si lloras, también. Sábado, a poco que salgas, podrías te has metido un par de pelotazos y das positivo. Entonces, te meten ahí en el control. Pase, anda, pase usted. A soplar y dices, joder, pero es que no se da usted cuenta. Está claro que estoy borracho. Pero claro, hay otros que cogen unos tostaditos un poco mayores, ¿no? Y ya llegan y ven al sargento y dicen, hombre, mi sargento, déjeme usted el guisiluz. Que es que... Que tengo miedo y tal. Y otra vez, a soplar, claro, entra el tío y empieza esos soplidos leves. La guardia civil no es gilipollas. Y le vuelven a sacar, porque estoy otro ratito. Entonces, claro, él dice, joder, me parece a mí que la estoy cagando. Y sale, para que no se le note el tostado, ¿no? A cámara lenta. Se pone al lado y dice, hay que ver cómo va la gente los sábados. Si no fuera por ustedes, qué gran labor estar haciendo aquí. Los cuatro, ¿eh? Los cuatro. Mi amigo Rafa tiene un truco, ¿no? Él se hizo en un momento álgido, el álgido, he dicho, ¿no? Álgido, sí, es eso, correcto, sí. Del colocón se hizo una foto y la puso en el carnet de conducir. Y dice, entonces, cuando le paran, va, la ve el sargento y dice, no, 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 este que pase, si es que no es que vaya borracho, es que es así. Es curioso. Mi amigo, es curioso. El último día conseguimos cerrar, pues, bueno, él sobre todo, yo me quería ir a todos los bares, ¿no? Y entonces dice, vamos a tomarnos la penúltima altana. Pues, aunque no se lo crean, es el tanatorio. Hombre, yo he ido tres o cuatro veces, pero lo único que recuerdo es que me sentía más identificado con los muertos que con los vivos. Solo una vez he asistido mi vida a un velatorio. Se fue todo el mundo, ¿eh? Y cuando ya, de pronto pasa un funcionario y me dice, ¿qué? Usted se queda aquí ya, ¿no? Yo, por darle la razón a todo el mundo, me quedé. Y el tanatorio está lleno de contradicciones también. Nada más entrar ves un montón de coronas de flores, que yo no sé por qué coño le llaman a eso corona. Yo no he visto en mi puta vida un muerto con eso en la cabeza. Las frases, lo de las coronas, las frases que pones son de verdad dignas de leerlas, ¿no? Tus nietos no te olvidan, tus compañeros de trabajo no te olvidan, pero hombre, si se acaba de morir. ¿Cómo se puede llamar un negocio pompas fúnebres? Eso es una falta de respeto, joder. ¿Claro? ¿Suena? Suena como, no lo sé, como un título, nombre de champú para difuntos. Imagínense el anuncio, ¿no? Champú pompas fúnebres. El que no irrita los ojos. Solo me falta imaginarme ahí a los dos chavales currando, ¿no? Limpiando el último y diciendo, bueno, este es el último, ¿no? Y ahora nos vamos de marcha. De marcha fúnebre. Lo que me falta por oír es que se van a mover el esqueleto. Menos sentido tienen las conversaciones, ¿no? Tú estás ahí y se acerca uno. No somos nadie. Tú piensas, no serás nadie y tú, gilipollas. Yo soy un tío de puta madre. O otro, hoy estamos aquí y mañana allí. Hombre, eso es la ventaja de tener coche. No hay nada más cojonudo que morirse para que hablen bien de ti. Si, por ejemplo, has sido ludópata, dirán, hay que ver, no tenía nada suyo. Si tenías muy mala leche, parecía que se iba a comer el mundo y luego no se comía nada. Y salta uno. ¿Y cómo le gustaba el pollo? ¿Os acordáis cuando se comió tres cepollos de una tirada? ¿Te acuerdas, cariño? Estábamos haciendo la obra y tiró un tabique con el hombro. Te quedas aconjonado y dices, hombre, si se comió tres cepollos de una tirada y tiró un tabique con un hombro... Lo que no entiendo es cómo no se ha muerto antes. Ahí es cuando, a través de las bromas, referente al difunto, entra la risa floja y se acerca a alguien y dice... Si no nos vamos a reír, si no nos reímos, ¿qué vamos a hacer? Dices tú. Puedes llorar, señora cojones, que aquí hemos venido a llorar. Luego siempre hay alguien que ya utiliza un chiste que no lo has oído nunca, ¿no? Este ya ha dejado de fumar. Dices, joder, serán muertos porque vosotros no paráis. Si parece el thriller de Michael Jackson, o sea... Yo creo que el ato, en vez de velas, lo que debería llevar es faros antiniebla. Nos vamos al otro barrio como los salmones, ahumados. Vamos, que si llegas tarde piensas como ya está soltando rumo... Coño, daos prisa, que los familiares son capaces de incinerarles sin nosotros. A mí las frases que más me impresionan son las de Pésame. Ya ha pasado a mejor vida, eso es cierto, ¿eh? Porque toda la vida rodeado de muebles de Ikea y con un tal Botzamba. Y de pronto te vas al otro barrio, pues, joder, un ataúd de roble macizo y con un Mercedes cojonudo y chofer. El Mercedes, que es uno de los coches, dicen, más seguro que hay, a buenas horas. Yo no tengo claro lo que quiero que hagan conmigo. Había pensado en que me incineraran, pero no me convence, porque, imagínense, entran los familiares con las coronas de flores y el ataúd. Y al rato salen con las flores y una copa de cerámica o lo que sea. Joder, eso es como si hubieras ganado la Vuelta a España. En fin, que la vida es como un trabajo temporal. Cuando menos te esperas, pues, estás en la puta calle. ¿Y qué habrá después de la muerte? ¿Ustedes qué creen? Yo lo que pienso es que, si, cuando estemos ahí arriba, vamos a seguir teniendo jefes. Por eso estoy leyendo la Biblia. Sí, la Biblia. Ese libro que tiene todo el mundo, pero que no se lo lee ni Dios. Perdón. Sí. Hombre, ¿cómo estás, Pablo, hijo? Bien, aquí, luchando, estoy trabajando. Sí. ¿Te encuentras mejor ya? ¿Qué haces, anda? Cuéntame, cuéntame. Estás leyendo la Biblia. Ah, necesitas algo. Sí. Bueno, tranquilo, que te has hecho de la secta. Bueno, y es que también es absurdo. ¿Por qué, coño, no puedes leer la Biblia por placer personal? Yo la estoy leyendo ahora y a mí me parece un libro muy interesante, es muy ameno. Un poquito largo, ¿eh? Eso sí. Pero tiene unos personajes cojolodos. A mí el que mejor me cae es el protagonista, que es Dios. Dios es la leche. Pero tiene sus cosillas. Muy trabajador, no quiero molestar, ¿eh? No era, porque, joder, teniendo toda la eternidad por delante, hizo el mundo en siete días. Anda que ser mío. Se levanta el primer día y dice, hágase la luz. Y la luz, pues, se hace. Pero no tenemos noticias, nadie. Vamos, ustedes tienen alguna foto de Dios colocando un enchufe. O háganse los planetas. Eso, ahora, que se hagan ellos solos. Con nosotros estuvo un poquito mal, ¿no? Nos podría haber hecho de metal líquido como el Terminator. Pues no, de barro, hijos, como los botijos. Lo que me gusta a mí de Dios es que es partidario del nudismo, como yo. Porque, como se paseaban en pelotas a Dan y Eva, lo que no era, era partidario de la recogida de la fruta. Se jamaron la manzana y se cogió un cabreo. Pero, es lógico, joder, no te han dicho que no toques la manzana, coño, pues, pues, bueno. Total, los echó. Y no solo eso, sino que a Dan le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente y a Eva, parirás con dolor. Bueno, se habrá llevado un disgusto porque con lo de la epidural, pues, no es así. A Dios le pasa, o le pasaba a todas las buenas personas, que es que dan a mano y le cogen todo el brazo. Veas el caso de los babilonios, ¿no? Pues, no se les ocurre construir una torre para estar a la altura de Dios, pero, coño, serán insensatos. Otro cabreo, dice, muy bien, muy bien. Pues, ahora os vais a tener que gastar en tomos para aprender idiomas entre vosotros. Ahora, eso sí, ¿eh? Con los dos primeros fascículos os regalamos las tapas. Y es que hasta enfadado es buena gente, lo que le hizo a Noé. A ver, vamos a ver, Noé. Oye, construye una barca que voy a inundar todo esto, ¿eh? Venga, date prisa. Claro, Noé, joder, se puso a construir la barca. Imagínense ustedes el cachondeo, todos los vecinos, ¿no? Pero, Noé, coño, ¿qué haces si estás en medio del desierto, hijo? Aquí no hay playa, joder. ¿Qué te crees? Que eres chanquete. Pero Dios, era buena gente, le vio tan ilusionado que dijo, bueno, venga. Has trabajado tanto. Te voy a mandar un diluvio para que no te decepciones, pero solo uno, ¿eh? Y lo de Abraham, Abraham, mata a tu hijo, ahora mismo. Oye, joder, se nos coño, Abraham, Abraham, para, Abraham, hombre. Que era una coña, joder, o sea. Debe ser eso lo que llaman, no sé, pues... La famosa gracia de Dios. Es que Dios era un cachondo mental, ¿no? Tenía un... joder. Hombre, tuvo momentos que se pasó un poquito, ¿no? Lo de Job. Joder, me he enterado de que hay un tal Job que cree en mí por encima de todas las cosas. Ahora, venga, tráeme a un tal Job, y tal. A ver... De momento a Job le cagan dos golondrinas en los ojos y le dejan ciego. Le arruina. Se carga a su mujer, se carga a su hijo, descuartizan a su hija. Claro, el hombre, coño, cada vez que pasaba una anécdota de estas, llegaba a los ángeles a decir, oye, Job, es cierto que sigues creyendo en Dios por encima de todo. Claro, pero lo que yo no me explico es que me pone la pierna encima para que no levante la cabeza. ¿Me dejáis tomarme otro taco de cerveza? Más que bromas, parecen putadas, ¿eh? Vamos, que a Dios solo le faltó hacerle a Job del Atletic, ¿eh? Eso sí que hubiera sido... Eso sí que hubiera sido una putada, y no lo de las golondrinas. Pero Dios es un tío simpático, ahí lo tienen ustedes, está en la Biblia. Yo lo que no sé es... No tengo ninguna prisa por reunirme con él. Entre otras cosas porque yo creo que la vida merece la pena vivirla, ¿no? Por muchos motivos. Yo voy a citar cinco. Una cervecita para desayunar. El cigarrito de después. Lo que viene antes y después, o viceversa, del cigarrito. Un jacuzzi, ¿no? Con tu perro. Y sobre todo, pues que estar aquí ahora mismo, esta noche, y que sigan ustedes viniendo con un público tan cojónulo. Muchas gracias.